¡Guacatá! ¡Guacatá! Sus divertidas frases Ya se va papito, ¡salud pues! ¡Tan lindo mi marachito hermoso! Excéntrico maquillaje y singular mirada Seguramente le recuerdan a un personaje Sí, al eterno Chirajito Ya se va mamita ¡Salud pues! Pues ahora le presentamos a su hijo, Chirajito Yu Más o menos habla así Hola Su nombre es Kevin Un personaje de la comedia que ha decidido mantener vivo El legado de ese gracioso payasito Que hizo reír a muchas generaciones Yo he llegado a eventos que la gente dice Yo crecí viendo a su papá Yo tengo una foto con su papá Yo fui a Jardín Infantil Y eso me enorgullece a seguir adelante Kevin nació en una familia de artistas Su madre Smelly era comediante de circo Mientras que su padre Aristides Alfaro Se convirtió en un ícono de la comedia en El Salvador Siempre los vio como héroes Por lo que decidió seguir sus pasos desde los 11 años Él fue el que me dijo ¿Y vos? ¿Vas a ser payaso? Sí le digo yo Vaya, entonces vos sos el heredero Del nombre Chirajito me dijo Ahora, a sus 33 años Divierte a chicos y grandes con sus entretenidos shows Donde presenta distintas facetas como la de reportero A regresar cuando volvamos Si su suegra es una joyita Nosotros tenemos el estuche Funeraria, la venganza Y la de otros personajes como la de Beto el Bolo Mamá, ¿y a mí por qué me tuviste? Parto normal o por cesárea Por error me dijo Y Chirajito Junior también tiene un gran talento Que es el de imitar voces Como el de la India María Ay, es que te frío estado perro en estos días Jorge el Curioso No me pregunten porque no sé qué dijo Porque no hablo monuñol Su comedia también está llegando a otras partes del mundo Italia y España Son algunos países donde ha presentado su show Y en los que ha recibido distintos reconocimientos Su esposa e hijos se han convertido en el motivo de su sonrisa Siempre sale con algo a él Cuando vamos a estar en el carro Siempre sale con alguna cosa Su show es espectacular como el de su padre Las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Con imágenes de Roberto Rivas Elmer Aragón Código 20 No me pregunten porque no sé qué dijo Porque no hablo monuño